Vamos al diálogo con Luis Alberto Lara de la Liga de Fútbol de Tranqueras después de este trabajoso empate que sigue manteniendo la chance para la selección de Tranqueras evidentemente después de lo que suceda el sábado con el partido entre Artigas y Rivera en Artigas Lara, queremos fundamentalmente que le expliques a la gente las chances que aún le quedan a Tranqueras y que también trates de decir a través de lo que significa esa chance que la gente concurra también el domingo porque evidentemente que Tranqueras puede todavía clasificar. Sin duda y las chances están muy claras, se puede definir esto por un saldo de goles vamos a hablar claro, la chance de Tranqueras es que Rivera no marque puntos el sábado en Artigas como visitante, o sea que si Artigas gana, si Artigas gana, Tranqueras el domingo tiene chance Artigas juega como locatario, nos hizo tres goles a nosotros, le hizo cuatro goles a Tacuarembó le hizo cinco goles a Bella Unión, es lógico presumir que le va a ganar y que le va a ganar bien a Rivera ahora vamos a hablar de la chance clara, Tranqueras tiene en el saldo de goles menos ocho menos ocho, Rivera tiene en el saldo de goles menos cinco, menos cinco hay tres goles de diferencia, pero que pasa, Rivera tiene más goles convertidos, tiene más goles convertidos entonces en el segundo ítem de definición Rivera está mejor que nosotros entonces que es lo que pasa, en vez de tres goles de diferencia tenemos cuatro goles de diferencia y la chance se definiría para Tranqueras, por ejemplo, lo voy a resumir bien simple y bien fácil que Artigas le gane tres a cero a Rivera el sábado en Artigas, que es un resultado bastante lógico se puede dar perfectamente, y nosotros ganarle uno a cero a Bella Unión el domingo acá o si no, que Artigas le gane dos a cero a Rivera como locatario, y nosotros tenemos que ganarle dos a cero o como, eso fue la primera chance, 3 a cero y uno a cero, o si no, dos a cero y dos a cero tenemos que hacer cuatro goles entre los dos, o sea, entre los goles de Artigas y entre los goles de Tranqueras tienen que haber cuatro, si Artigas gana uno a cero, nosotros tenemos que ganar tres a cero o sea, que acá los tranquerenses lo que tenemos que hinchar es por un resultado abultado por parte de Artigas el sábado contra Rivera, allá en Artigas, o sea, que no es una cosa disparatada Artigas le ganó ya de visitante dos a uno a Rivera, como locatario le puede meter perfectamente tres a cero le gana tres a cero, nosotros le ganamos uno a cero a Bella Unión acá y estamos clasificados si empatan uno a uno después del tres a cero, clasifica Bella Unión si empata Bella Unión hace ocho puntos y clasifica Bella Unión porque Bella Unión tiene menos seis si toma tres de Artigas y empata acá, o sea que vamos a hablar bien claro de la chance si Artigas gana tres a cero a Rivera, Bella Unión viene acá por un empate para clasificar o por una victoria, y nosotros por un golcito, si hacemos uno a cero ganamos nosotros, clasificamos nosotros esas son las chances, bien claras tú aclarabas el hecho de que Tranqueras debe de superar en los goles a la selección de Rivera porque Rivera tiene más goles a favor, ¿es así? correcto, o sea, Rivera hizo, yo sé mal no me recuerdo, 11 goles y sufrió 17, para evitar el saldo de menos 5, sufrió 16 el saldo de menos 5 y nosotros hicimos 6 goles, con este que hicimos hoy 7 goles, o sea que Rivera tiene 4 goles arriba en goles convertidos, más que nosotros o sea que si quedamos iguales en el saldo de goles, clasifican ellos o sea que nosotros tenemos que hacer un gol más, o sea que dar, si ellos por ejemplo toman 3, se van a menos 8 nosotros estamos a menos 8, hacemos uno, quedamos a menos 7, con la misma cantidad de puntos que ellos entonces clasificamos nosotros perfecto, Lara, ¿tenés confianza? no, este, en primer lugar vamos a esperar el partido de Artigas y Rivera vamos a ir a hinchar por Artigas, por supuesto vamos a estar allá este, y el domingo por supuesto que le tengo fe al cuadro el que vino al estadio hoy se dio cuenta que Tranqueras deja el alma en la cancha que Tranqueras no defrauda a quien lo viene a ver podrás jugar mal pero deja la vida, los jugadores dejan todo, practican toda la semana el técnico es una cosa bárbara lo que se ha dedicado, el profesor, los equipiers esto es un trabajo en conjunto muy importante que el que está al lado de todo este trabajo se da cuenta lo inmenso que es y lo que cuesta llegar a una fase de estas por supuesto que clasificando o no, la Liga de Fútbol que era muy agradecido a toda la hinchada que nos ayudó, que nos apoyó durante todo este campeonato y bueno, y esperemos que en la situación económica que es una cosa muy importante y que Tranqueras viene muy mal, viene muy mal y tengo que decirlo porque Tranqueras tuvo que asumir un compromiso muy importante cuando se hizo la instalación de la luz ante Electricidad Isnardi que es un presupuesto aproximadamente de 15.000 pesos y ese es el déficit que va llevando la Liga en este momento o sea que si no hubiera nada de esto de la luz, el fútbol se bancaba solo o sea, con todos los gastos, con todo lo demás que hay la Liga tiene un trabajo importante el que viene a la cancha se da cuenta que los muros están todos pintados que hay 20 y pico de propagandas casi todas pagan 200 dólares, algunas de 1.000 pesos pero hay mucha gente que colabora, sobre todo la gente de Rivera hay 3 o 4 firmas locales a las cuales agradecemos mucho entendemos que las que no están en los muros es porque la situación está bastante difícil y bueno, ojalá esas empresas mejoren y mañana puedan estar junto a nosotros apoyando este gran campeonato, este importantísimo campeonato que es el campeonato del litoral Tú destacás por último, Lara, la colaboración de las empresas es importante destacar la colaboración de una de ellas hoy en el sorteo en el electrodoméstico también Bueno, a mí me gustaría destacar a dos en primer lugar, en primer lugar a la asistencial médica departamental de Rivera que ha estado junto a nosotros de principio a fin en este campeonato nos apoya en todo sentido médico, enfermero, remedios están con nosotros en todos lados van con nosotros, nos dan el apoyo los jugadores todos tienen cobertura total FEMI en todo el país eso es muy importante para ellos les dan la seguridad de que mañana tienen una lesión en la cancha y van a ser atendidos y con todo lo mejor eso es muy importante o sea que el agradecimiento en nombre de la liga y mío propio a la gente de la asistencial y en segundo lugar a esta empresa que es Barraca de Acosta Hermanos que en el día de ayer aparte de la colaboración que pone en el muro que paga 200 dólares anuales que es una colaboración muy importante al igual que todos los que están aquí apoyando nos donó un electrodoméstico para poder sortear hoy con la entrada pudimos hacer unos muy buenos pesitos que nos van a ayudar y mucho y bueno, nuestro agradecimiento muy especial también a esta empresa bueno, gracias a ustedes y bueno, esperemos vernos todos juntos el domingo acá alentando a la blanca tranquerense buscando un triunfo para clasificar un plan de edad alentando a la presidenciación 14 23 16 18 21 16 16 18 Gracias.